Amigos del canal, bienvenidos a Puyo 26 MilitaSol Plus CR Aquellos amantes de los accesorios militares, esta vez les traigo otro nuevo vídeo Aprovechando que estoy ordenando el perchero de suetas, yaque y demás Quería traerles esta recreación de la M65 Verde Olivo ¿Por qué le digo recreación? Porque quise recrear la jacket que utilizó Sylvester Stallone en aquella película Acorralado o Rambo 1 Es una jacket completamente original, M65 Ahí está la etiqueta, ahí está el número de serie Fechada en el... ya casi ni miro Dice que es fechada en el 75, ahí están, lo pueden ver, ya que no les miento 75 ¿Ve? Porque quise recrear esta jacket como la que usó Rambo en esa película Bueno, Sylvester Stallone en esa película, completamente original Us Army Me gusta por la contextura que ella es La jacket de M65 con doble fondo, completamente original Ahí pueden observar el zíper Zíper dorado ¿Eh? Completamente original Las bolsas, los broches Y demás Espero que les guste el video De la recreación de la jacket que usó Sylvester Stallone En la película de Rambo 1 Verde Olivo M65 Field jacket Cold weather Muchas gracias por su atención Mi nombre es Bernie Soy costarricense amante De todos estos artículos militares del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica Suscríbase en el canal y no se les olvide darle like Muchas gracias por su atención ¡Gracias por ver el video!